Familiares, amigos y simpatizantes vieron el último adiós a José Alfredo Cabrera Barrientos. Él era candidato de la alianza PAMPRI-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, y fue asesinado el pasado miércoles durante su cierre de campaña. Con resguardo de elementos de la policía estatal, el cortejo fúnebre partió desde su domicilio en punto de las 12 horas en dirección al Pantón de la Comunidad Las Lomas, el mismo lugar donde ocurrió el homicidio y donde era originario el político. Con mariachis y porras, fue como los simpatizantes de la alianza acompañaron los restos del candidato. A manera de homenaje, la mayoría portaba la playera que utilizaron durante la campaña, que incluye la leyenda Coyuca merece más. ¡Alfredo vive! ¡La lucha sigue! ¡Alfredo vive! ¡A la lucha sigue! Con exigencia de justicia, le dieron el último adiós y fue notoria la ausencia de los dirigentes de los partidos políticos que postularon a Cabrera Barrientos a la alcaldía de Coyuca de Benítez. Mientras avanza la investigación sobre el móvil del crimen, hasta hoy se sabe de la detención de Abel N. y Hanayi N., quienes acompañaron al mitin al joven agresor que murió en el lugar, identificado como Raimundo N., con uno, Celeste Hernández.